El día que sale del corazón y es que tú tienes todo para hacerme tan feliz Tu mirada, tu sonrisa, hasta tu forma de vestir Teniéndote a mi lado, al que más puedo pedir Los éxitos del momento Vacina con el idioma que me dices que me da Se escucha el fuerte 103.7 Ya llegó el fin de semana para tirar party con todas las damas Que a mí me acompañan y me dan cariño También me complazan en las madrugadas Traigo la sangre caliente escuchando corridos El viento que nueva, las leyes alteran cuando ven al jefe Que anda acelerado en la borrachera Me gustan todas las pruebas, que siento mujeres Ya nunca me rago en cuestión de placeres Soy un semental que ahorita las hembras, les doy lo que quiere Y así hay cobardes, a mí sobran los tatuaches Las palabras, las palabras Un cero desde el cielo, mejor se puso a llorar Estando entre tanta estrella, ninguna me supo amar El luceo desde el cielo, mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo ¿Qué pregunta valedor? ¿Qué pregunta valedor? Cuenta con la astucia del champolín colorado Yo Escucha este ponche de rolas En la 101.9 He pensado en la vida si tú me quisieras He llorado al pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca antes me persigue tu sombra Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando la noche al perder tu cariño Como cuando llegaste a cambiar mi destino Y ahí chiquitita, eres más batallosa que hacer gárgaras boca abajo Ya sabías que te traigo muy dentro de mi alma No sabías el dolor que puse si me lo amabas No pensaste que el tiempo nuestras vidas cambiaran Pero distinto tus sentimientos Porque eres bueno y tú sigues siendo el mismo Yo te quise como a nadie Y jamás lo he negado Pero ahora es muy distinto Él me ama y yo lo amo Él ya sabe que te quise Y también que te he olvidado Que sufrí para olvidar tus besos Que me tuve que ir muy lejos Me enseñó también a perdonarte Y ya no creerlo Como yo quiero Te quise mucho Cuanto te quise Que ahora lo que hago contigo tiene un parecido Pero distinto Pero distinto El sentimiento Porque eres bueno Y tú sigues siendo el mismo Nuestra gente solo escucha La mejor todo el día Tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Entre los dos Lo de mí Supo darme los detalles y el cariño Que nunca tuve que ir muy lejos Que nunca tuve que ir Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temoré Si mi dicha se la dejamos solver Es mejor que tuya y todo te superan Y al final fue buena suerte que te fueran Porque por eso estoy con él No sé Como te lo di una vez No sé No sé No sé No sé No sé No sé No sé